en Facebook. Bueno, como ya vieron, se encuentra con nosotros Susi Ortú y aquí, ahorita platicando sobre su experiencia en la academia. Pues hay mucho que platicar, pero la verdad el tiempo es el que a veces no nos alcanza. Pero bueno, saludos a Calderón Orte, Brisa Andoval, a Claudio Ortiz, amigas, saludos muy especiales, Romina Mendoza, Vicky Pierros. Saludos para Salvador Vázquez. Dice, Susi, eres la mejor. Ahí está, ahí está Susi. Saludos, muchísimas gracias. Les mando muchos besos. Saludos a Salvador Vázquez. Saludos a Salvador Vázquez. Que dice que eres la mejor. Bueno, también nos dicen, quiero mandar saludos a la señora Angélica Farid, su familia Tumiscatío. A la familia Solís Flores de las Cruces, escucho en, a ver, no alcanzo a distinguir aquí, ¿dónde? A ver, yo escucho en San José, California. Saludos a todos los que trabajan ahí en la ranchera. Muchas gracias, Yuri de Ángel Itzi. Saludos a hijada. DJ Rojas, hasta allá está la Unión Americana, Manuel Cáceres, Fernando Peñar. Saludos a Daniela. Dice, hola Rocío, saludos de Washington. Dice, saquen las hamburguesas, ya dio hambre. Ya de tantas hamburguesas que estamos hablando, ya esta hambre le dio. Ahorita yo me voy a ir derechito por una también, se me hace y Susi no las quiere ni ver. Dice que ya no quiere saber de hamburguesas. Y bueno, dice, dice, en el local de los perritos calientes, aquí hay hamburguesas, ¿cierto? Dice, manda saludos, Eduardo Huerta, Julio, también saludos para ti, Julio César Villán. Dalia, saludos, dice, mi Susi, Dalia Jan. Saludos, mi Susi, nos dice. Saludos desde Hidalgo hasta Michoacán, eres la mejor, Susi, nos dicen. Saludos para las dos, gracias, Robert Palmero, Natalia Aguilar, saludos. Ismael Ortega, saludos desde California. Hasta allá el saludo muy especial también para Zamora, Michoacán, a Los Ángeles, California. El saludo a Salvador que nos está viendo. Dice, Yasmín, saludos a Susi, eres la mejor voz de la academia. Talento, humildad, unidos. Dice, fuerza Susi, ahí está, saluditos. Natalia Aguilar, Susi, yo hubiera querido que hubieras ganado la academia, nos dice. Pues todos hubiéramos querido que hubiera ganado Susi. Pero bueno, ya es una ganadora porque la verdad, esta mujer tiene muchísimo talento. Que ustedes ya lo pudieron ver, lo demostró, lo demostró. Saludos a todos, muchísimas gracias y besos a Natalia Aguilar, de verdad, de todo corazón. Y saludos a Ana Velázquez también, hasta Honduras. Hasta Honduras, Ana Velázquez, efectivamente, que nos está ahorita siguiendo a través de nuestra página en Facebook. Saludos a todos muy especiales. Y bueno, seguimos ya al aire con Susi de nuevo. Saludos, Jorge Alejandro Barrera dice, bendiciones desde Uruapan. Un saludo a la gente de La Guaje, Michoacán. Hasta ahí el saludo. Muchas gracias. Dejen sus reacciones, compartan también, compartan esta transmisión que ahorita estamos totalmente en vivo desde cabina de la ranchera de Apaxingán, Michoacán, México, para todo el mundo a través de nuestra página en Facebook. Muchas gracias. También, ay, hay más. ¿En serio? Yo pensé que eran todos, dice. Si Tlali y Serrano se brincó el mío, el comentario no es que me los brinque. Se van deslizando y ya no los alcanzo a ver. Una disculpa si no les alcanzo a leer. Saluditos para mi papá, Gustavo Andrade, Santa Catarina, municipio de San Títaro, desde el estado de Kansas. De parte de Wilber, Andrade, saluditos para ti. Muchas gracias. Veracruz te apoya. Saludos a Veracruz. Gracias. Ya estás muy lejos de mí. Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en normales. Gracias. Bueno, pues ya estamos de regreso y estamos escuchando a Sucio Ortuño en una de sus presentaciones, precisamente en el escenario de la Academia. Y regresamos contigo, Sucio, porque estábamos platicando un poquito de las experiencias, pues los sucesos que fueron a lo largo del paso por la Academia. Pero, ¿qué es lo mejor que te deja esta participación en la Academia al estar, ahora sí que, pues, en esta representación? ¿Qué es lo más bonito que te deja a ti el haber estado ahí en este programa? Bueno, pues mira, las clases que recibíamos en la Academia no eran nada más solo, no eran solo para aprender a cantar o para expresarte mejor en el escenario, para transmitir más, sino también para... Nos hicieron darnos tanto cuenta de lo que valemos y de lo que podemos llegar a ser. Yo creo que eso es lo que más me gustó de estar en la Academia porque me hicieron ver que todos somos capaces de llegar a ser lo que nosotros queramos, de cumplir nuestros sueños, que nuestros límites de verdad están en donde nosotros nos los pongamos y que tenemos con qué llegar a ser todo lo que nos propone, lo que sea, es que así es, todo lo que uno se propone se puede llegar a cumplir. Entonces yo creo que eso es el aprendizaje más grande que me traje de la Academia y que le agradezco mucho a la psicóloga y al director Héctor Martínez, al profe Beto, al profe Raúl Caravalleda, que fueron las personas más hermosas del mundo y que de verdad me enseñaron a quererme, a saber quién soy y qué puedo llegar a ser. Claro que sí, Susi. ¿Y qué es lo que... Bueno, a lo mejor la experiencia de la morgueza, pero qué es lo que te deja así como... Yo pienso que no, es más las experiencias, pues, buenas, bonitas que te dejan el haber estado allí, pero hay algo que, pues, que digas, esto fue lo que no me gustó. No, pues, en realidad no hubo cosas que no me gustaran, Ana, y lo único que no me... Más bien lo que no me gustó fue por mí, ¿no? Mi enfermedad no me dejó disfrutarlo como yo hubiera querido. Porque de ahí en más, todo siempre fue muy padre. La gente de la producción te tratan muy bien. Los maestros no se diga. Conoces gente increíble. Mis compañeros fueron súper conmigo mientras yo estuve ahí. No, en realidad no puedo decir que hubo algo que no me gustó. Solo eso, mi enfermedad. Me hubiera gustado haber estado al 100% sana para haber disfrutado y no haberme limitado en tantas cosas. Claro, para las personas que nos están escuchando y, bueno, pues, déjenme decirles que Susy, debido a un problema de salud, ella le tocó retirarse de la academia para, pues, ser atendida de ese problema de salud que tenía. A lo largo de su experiencia, pues, ella se retira, decide retirarse de este reality. Y después, ¿cuánto fue, Susy, que decides nuevamente pedir otra oportunidad y regresas y te integras de nuevo a la academia? Pasaron cuatro semanas en las que yo no estuve, no, cuatro o cinco semanas, no estoy segura, en las que yo estuve fuera de la competencia porque me tuve que salir, me operaron, tuve problemas después de mi operación. Y, bueno, sí pasé varias cosas súper ahí delicadas de salud, pero después, cuando ya estaba más estable, me llamó la producción y me dijeron, pues, existe la posibilidad de que tú regreses a la academia. ¿Cómo te sientes? La producción hasta ya habló con mis doctores y, pues, les dijeron que yo podía ir, pero no iba a poder hacer muchas cosas porque, pues, era una persona recién operada, como cualquier otra, o sea... Y que no era cualquier operación. Así es. Era una operación, pues, ahora sí que de riñón. Así es. Entonces, pues, no era cualquier operación y entonces es un poco complicado regresar y hay actividad y hay movimiento y hay esfuerzo, entonces, pues, irá también algo delicado. Así es. Cuando me llaman y le llaman al doctor, pues, les dice todo lo que yo no podría hacer y, pues, ellos aceptan que yo regrese, que yo tenga la posibilidad de regresar. No me dijeron, Susi, vas a regresar. Me dijeron, existe la posibilidad de que regreses. Vas a tener, vas a estar en, vas a cantar una canción y cuando termines, le vas a pedir a los críticos y a los maestros que te dejen regresar. Si ellos dicen que sí, pues, entras. Y no, si ellos dicen que no, no entras. Entonces, pues, yo fui, canté la canción lo mejor que pude porque estaba segura de que podía ser mi última vez ahí. Lo hice lo mejor que pude, aunque, como ya te comentaba, fuera del aire que me puse súper nerviosa. Porque siento que todos estaban como a la expectativa, ¿no? De que lo va a ser increíble y así. Y me tenía nerviosa cualquier error que pudiera tener. Entonces, sí me puse súper nerviosa. Que no se te notaba, ¿eh? Que no se te notaba y deja decirte que mismos a compañeros tuyos que te quedaron así, boca abiertos al escuchar la voz de Susi, al escuchar tu interpretación, la verdad que para mí fue fabulosa. La verdad lo hiciste muy bien ese día de tu regreso, Susi. Muchas gracias. Pues, sí, estuvo muy padre luego escuchar que sí podía regresar. Pues, fue todavía mejor. Hasta brinqué. Yo no debía brincar y hasta ahí brincando, ¿no? Se me olvidó que tenía... Brinqué y corrí después al escenario y ahí... A, pues, a dar las gracias por haberme dejado regresar. Y, pues, yo nunca me voy a arrepentir de haber aceptado esa oportunidad. Siempre lo he dicho, porque mucha gente que me dice, es que debiste haber esperado hasta la siguiente generación para entrar la siguiente generación, no hubieras entrado, fue una mala decisión. No, yo no creo que haya sido una mala decisión, porque si yo no hubiera aceptado regresar a la academia con esa oportunidad que me dieron, yo me hubiera preguntado toda la vida qué hubiera pasado y yo no me quería quedar con el qué hubiera pasado. No sé, no hubiera vivido tranquila, ¿no? Toda mi vida lo hubiera pensado. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? No me quería quedar con eso, así que estoy feliz por la decisión que tomé. Disfruté mucho, aunque fue muy poco mi estadía durante mi regreso, pero lo disfruté mucho y estuvo muy padre. Susi, ¿qué sigue después de la academia? ¿Qué planes tienes? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué estás preparando? ¿Hay algo, pues, que tengas ahorita planeado para ti? De ley voy a grabar una canción, que fue la canción con la que audicioné en Ciudad de México. Es una canción propia, una composición mía. Quiero grabarla, quiero grabar ese sencillo y quiero dársela a conocer a la gente para que la conozcan. Toda la gente que me estuvo apoyando. ¿Qué canción es, Susi? Es que es una canción que yo compuse, se llama Recuérdame. Ajá, muy bien. Ya si me invitas en otra ocasión, me traigo mi guitarra y se las cantamos aquí a toda tu audiencia. Porque, por cierto, también tocas instrumentos musicales. ¿Qué es la guitarra? ¿Algún otro o nada más la guitarra? La guitarra ahí le echo tantito al teclado, de repente. Pero soy más guitarrista que tecladista. Perfecto, Susi. Oye, ¿qué mensaje les das tú a las personas, pues, que a veces consideran que no tienen? Como tú, que de pronto decías, yo no creía que fuera a llegar tan lejos. ¿Qué mensaje les das a las personas que tienen talento y que, pues, por una cosa u otra, dicen, no, es que, pues, yo no puedo estar allá. ¿Qué mensaje les das tú a todas esas personas, pues, que cantan, que tienen algún talento y que, pues, quieren demostrarlo, pero por algo se detienen? Como tú dijiste hace un momento, la misma mentalidad que hace que te dices, que yo no puedo antes de intentarlo. Entonces, ¿qué mensaje les das tú a esas personas? Bueno, yo les digo a todos los que les guste cantar, todos los que tengan sueños de dedicarse a la música, que no se detengan, que nuestras limitantes están donde nosotros no la pongamos. Este, debemos de ser felices toda la vida y si a uno le hace feliz cantar y si a uno le hace feliz tocar la guitarra, pues, aviéntense, hagan lo que tengan que hacer para que la música sea parte de su vida y puedan vivir de ello. No se crean de lo que la gente a veces dice, de que, no, esos programas están comprados, esos programas no, una persona normal como nosotros no puede, para nada, o sea, yo iba sin esperar nada y, pues, mira, pasó todo. Así es. Así que, si tienen el sueño de llegar a ser cantantes, asistan a los castings. A veces, aunque no quedes, este, la experiencia de vivir el casting es muy padre porque conoces gente nueva, conoces, es más, hay gente hasta que te abre la puerta para hacer diferentes cosas. Yo en el primer casting, antes de pasar a hacer mi audición, conocí a varias personas que tienen, que ya son cantantes y que se dedican a andar cantando de aquí a allá. Entonces, me decían, oye, si no pasa nada, pues, me gustaría que tú vinieras acá a Lázaro Cárdenas o a Ixtapa o acá o allá. Entonces, ya ahí mismo conoces gente que te puede abrir puertas. Uno nunca sabe la cantidad de oportunidades que se te pueden abrir cuando vas a este tipo de audiciones. Así que no se detengan, sigan sus sueños y no se pongan límites. Ahí, escucharon, efectivamente, toda la razón la tiene, Susi, no hay que poner los límites, inténtalo, no digas, no puedo antes de intentarlo, porque, pues, ¿cómo te vas a dar cuenta que verdaderamente puedes? Tú mismo, tu mente, a veces te limita a hacer cosas que realmente quieres lograr y, pues, dices, es que no puedo sin intentarlo y eso, pues, nunca, ¿verdad? Susi, redes sociales, ¿cómo te pueden seguir? Coméntanos también. Bueno, pueden seguirme en Instagram, como ya les dije hace rato, como hoy estamos celebrando nuestros 25,000 seguidores, vamos a hacer una pequeña dinámica en Instagram para que me, vamos a hacer una dinámica para que se ganen unas playeras, así que síganme en Instagram, Susi, W, un bajo, Ortuño, en Facebook, Susi Ortuño Music, en YouTube, Susi Ortuño, y en Twitter, arroba Ortuño Susi. Muy bien, pues, ahí están las redes sociales para todos los que nos están escuchando, para todos los que nos están viendo, para que sigan a Susi Ortuño, y yo, Susi, de mi parte, pues, desearte todo el éxito del mundo, ya eres una triunfadora, lo demostraste, que no quedaste en el primer lugar como todos quisiéramos, pero ahora sí, con el simple hecho de estar allí, y que ya nos demostraste que talento tienes mucho, y yo sé que vas a llegar muy lejos, esperamos volverte a ver nuevamente en las pantallas, volverte a ver unos escenarios, pues, eso, pues, escenarios como en el que te vimos, ahorita, pues, pueden contactarte para si quieren, pues, alguna presentación contigo, o no lo estás manejando. Claro que sí, desde mis redes sociales, principalmente por Facebook e Instagram, pueden contactarse con mis administradores para cualquier evento. Muy bien, Susi, ¿hay algo más que quieras agregar? No, pues, agradecerte de antemano que me hayas invitado, y, pues, agradecerle a todas las personas que me siguen, y que me están apoyando de verdad, todos sus mensajes, todos sus saludos, de verdad, muchísimos besos y muchos abrazos, y gracias de nuevo a ti por haberme invitado. Muy bien, muchas gracias, Susi. Saludos desde Monterrey, saludos desde California, hermosa mujer, desde Guadalajara, Jalisco, que nos están viendo desde Aguililla, desde Torreón, Torreón, eh, Torreón, Coahuila, ya me trabé, también, ¿de dónde más? A ver, desde Tumiscatío, bueno, pues, a través de nuestras redes sociales. Pues, Susi, yo te agradezco, las puertas están abiertas para cuando quieras regresar, sé que hay mucho más que platicar sobre tu experiencia, pero el tiempo, pues, sí, es poco al que tenemos, pero esperamos pronto tenerte nuevamente aquí, que después vengas a presentarnos esa nueva canción, que seguramente pronto saldrá, entonces, para conocerla también. ¿De qué género musical es el que vas a manejar en esta canción? Mira, es una fusión entre mariachi y pop, algo más o menos como Pepe Hilar o algo así. Ya cuando salga mi canción se van a dar cuenta de esta combinación rara que quiero manejar. Una cosa que también les quería platicar, porque voy a tener presentaciones próximamente en Apro, Michoacán, que todas son completamente públicas. También tengo una presentación en Morelia. Ay, me encantaría decirles fechas y nombres, pero estén pendientes en mis redes sociales, de verdad, para que vean fechas y dónde. San Luis, Pudocita, Ancítero, Áforo, Churincio, Arteaga, Puebla, voy a estar por ahí visitándolos para que estén pendientes. ¿De dónde y cuándo? En mis redes sociales. Bueno, pues ahí está, para que sigan sus redes sociales, estén pendientes las presentaciones de Susi. No sé, Susi, si ahorita vengas, pues, ahora sí, preparada para que nos cantaras un pedacito de una canción. Pues ahora sí que aquí en vivo para escuchar. No traigo mi guitarra, pero, a ver, el problema cuando me piden canciones es que nunca sé qué canción canta. Pero, a ver, puede ser, ¿cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? Alguna que, pues, muy frecuentemente quizá cante, si te guste o que te... La agarré ahorita. A ver, ahorita se me ocurrió una. A ver, ¿cuál será, Susi? A ver si me sale. Subiría al cielo a verse un ángel. Me señala el rumbo a su alma. Y también iría a buscar entre los mares Los tesoros que ganarán para mí una mirada Todo eso y mucho más Yo por él haría un mapa en mi piel Donde mi cuerpo fuera Es el lugar Que él llamara hogar Yo por él Daría hasta la eternidad Pero aún así No he podido encontrar Que le da quien ya está Junto a él ¡Cabón! ¡Muchas gracias! ¡Y a escucharme! ¡Talentando a Susi Ortuño! ¡Esta voz tan hermosa que tiene! Sin duda Improvisada Yo tenía mucho que no la cantaba Bonito, bonito Bueno, pues, Susi Muchas gracias Les pedimos No, hombre, gracias a ti ¿Vale? Entonces, pues, seguimos con la programación normal Ella es Susi Ortuño Participante de la Academia TV 2019, por cierto Así que, pues, felicidades para ella Y todo el éxito Muchas gracias Nos extendimos mucho Gracias Gracias